El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Amigas y amigos, no son líderes religiosos, son terroristas, dice Obama. Desde Washington, así lo señaló, pues con contundencia el presidente de Estados Unidos, entonces, reiterando su llamado al mundo a que desafíe la violencia extremista, alertando que los yihadistas alimentan la mentira que existe de una guerra entre civilizaciones. ¿Ella idea del señor Huntington, no? Pues naranjas. O sea, la noción de que Occidente está en guerra con el Islam es una horrible mentira y todos nosotros tenemos la responsabilidad de rechazarla, rechazarla, dijo exasperado el presidente Barack Obama en una conferencia sobre el extremismo violento convocada en la Casa Blanca. El jefe de la diplomacia estadounidense, el señor John Kerry, va a proponer a los representantes de unos 60 países que están reunidos ahí en Washington en una cumbre que elabora en un plan de acción mundial para una nueva guerra contra un nuevo enemigo, el extremismo violento. Por cierto, a México lo representa el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Bien, vamos a otras latitudes. Kiev pide cascos azules, pero rusos lo rechazan. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, ha pedido el envío de un contingente internacional de paz bajo mandato de la ONU para vigilar la frontera entre Rusia y Ucrania y la línea delgada que separa Ucrania de las regiones separatistas. Por su parte, los separatistas pro-rusos al este de Ucrania, que por cierto, consiguieron tomar la ciudad clave de Debalstevo, han condenado a la decisión de Kiev de pedir el envío de un contingente internacional para mantener la paz en el país. La canciller alemana, Angela Merkel, tanto como el presidente francés, el señor François Hollande, y sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Petro Poroshenko, han denunciado las rupturas del alto al fuego comprobadas los últimos días en Ucrania, según un comunicado del elicio. Bueno, vamos, ahí en mi Twitter, les he subido una foto en donde están claramente lanzando misiles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que eso es una tregua para ellos? ¿A eso le llaman una tregua, pa? En fin, me voy a otra tregua. Sí, pero está en el horizonte y está en Siria. El régimen de Bashar al-Assad, el presidente sirio, se ha comprometido con el emisario de la ONU en Siria a suspender durante seis semanas sus bombardeos sobre la ciudad de Alepo, donde intenta reprimir a los rebeldes. Entonces, tras una ofensiva mayor lanzada esta semana, el régimen ha conseguido cortar la principal ruta de abastecimiento de armas de los insurgentes que une a la segunda ciudad de Siria con Turquía. Y por ahí viene el suministro. Entonces, bueno, pues, esperamos que esta tregua no le pase como a la tregua de Ucrania, que de tregua no tiene naranjas. Déjeme, me voy de inmediato hasta Nueva York, en donde está la sede de las Naciones Unidas. Libia pide al Consejo de Seguridad levantar el embargo de armas. El canciller de Libia ha pedido hoy al Consejo de Seguridad de la ONU pues levantar el embargo de armas a su país para así poder luchar contra los yihadistas, porque pues no pueden luchar contra el Estado Islámico, porque pesa sobre ellos un embargo de armas. El canciller Mohamed Al-Dairi habló en una reunión de urgencia del Consejo en medio de una alarma regional tras la decapitación de 21 egipcios coptos ahí en Libia y los sucesivos combates entre este grupo yihadista y el ejército de Egipto. Todo en Libia. Y los libios, pues así, no más mirando. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Mantengas informado a través de blurreport.com.mx y amplía tu mundo. Blurreport. El mundo desde México. Blurreport.